Miren todos, ustedes están esperando a la cámara, me gusta verles. Sigue ahí. Y un cuerpo entero al juez. Y un poco atrás. Entonces, para hacer un casting, cuando el director dice acción, el actor se levanta, va a la marca, dice su texto y se va a sentar. Buenas tardes, me llamo Daniela Campanés Rodríguez. Estudio en la escuela Pedro Monttoto Oro, que queda en 23. Estoy en el sexto grado. Mi mamá se llama Luz Mela, mi papá trabaja en el 6. Estoy aquí porque quisiera aprender sobre actuación de cine, porque me gusta mucho y como tú lo quisiera hacer, a lo mejor. Y es tu. Hola, me llamo Gisela Ramos Puyol, y vengo aquí para aprender un poco de cine. Y en el futuro, quiero ser profesora de cine. Y mi mamá se llama Gisela, mi papá se llama Beto, y mi escuela es Camila Cobato, que queda en 19. Y eso es todo. Buenas, me llamo Claudia Lorenzo González, curso de sexto grado. Estoy en la escuela Pedro Monttoto Oro, que queda en 23. Mi padre se llama Jean-Pierre y mi mamá Inés. Tengo dos hermanos. Y quiero estar en la actuación de cine porque me gusta y quisiera conocer más a fondo sobre esto. Me llamo Marlene, estoy en la escuela Pedro Monttoto Oro, que queda en 23. Mi mamá se llama Greti y mi papá se llama Giovanni. Mi mamá es educadora y mi mamá es cantante. Me gusta. Estoy en la actuación de cine porque quisiera aprender algo de cine y quisiera estar aquí. Y en mi futuro, quisiera ser maestra. Muy bien. Vamos a ver. Hola, me llamo Marlene y se nos va a usar. Estoy en la escuela Pedro Monttoto Oro, que estoy cursando el sexto grado. Mi mamá se llama Miriam, mi papá Julio. Me gustaría. Quiero estar aquí en la actuación de cine porque quisiera ser en un futuro autora. Autora. Actriz y autor. Autora. Llegan a la marca, se mueven la cámara, miran la cámara y dicen lo que te pasa. Buenas tardes. Mi nombre es Ana Carla González Pantino. Estudio en la escuela Pedro Monttoto Oro, que queda en 23. Mi mamá se llama Wendy. Mi papá es Victoria. Estoy aquí porque me gustaría ser actriz y quisiera aprender algo más de cine. Buenas tardes. Me llamo Lendopey de Navajo. ¡Alto! Cursos de sexto grado. Mi mamá se llama Rosa y mi mamá se llama Francisco. Yo quiero ser conocida grande en médico y vengo aquí para aprender actuación sobre cine. Esa es tu. Buenas tardes. Me llamo Lidiana. Cursos de sexto grado. Estoy en la escuela Pedro Monttoto Oro. Mi papá se llama Lidiana. Mi papá se llama Lidiana Castro. Vengo aquí para aprender de cine y quisiera ser actriz. Eso es todo lo que quiero. Ríganse. A ver, ríganse. Ríganse. ¿Qué pasa? ¿Quién se llama Lidiana Castro? Vale, ya nos reímos. Ahora seguimos, ¿no? Ya, qué bien. Ya. Silencio. Me llamo Ricardo Lorenzo González. Estoy en cuarto grado. Estoy en la escuela Pedro Pertufondo Bobli. Estoy aquí en este curso de cine para aprender un poco más de cine. Ah, mi mamá se llama Inés González González, mi papá. Y aunque él. O sea, es una cuarta pared. Y ustedes van a armar ahora su cuarta pared. El actor decide, mira cámara y rompe la cuarta pared. Y no queremos eso. Ustedes están en el poema. Entonces, ¿qué emoción? Enormado. Muy enormado. Alcón. Rodando. Anchea. Los zapaticos de rosa. Hay solvón en más de espuma y arena fina. Y Pilar quiere salir a llenar su sombrerito de pluma. Vaya la niña divina, dice el padre y le da un beso. Vaya mi pájaro preso a buscar una arena fina. Yo voy con mi niña hermosa, le digo la madre buena. No te manches en la arena los zapaticos de rosa. Fueron las dos a la artín por la calle del laurel. La madre cogió un clavel y Pilar cogió un jaslin. Es ahora de dos huevos. Es ahora de dos huevos. Con árabe, un bar de paleta. El bar de polo pioleta. Y el bar de polo de fuego. Viene que haberla pasar. Nadie quiere ver así, la madre se echa a reír y un viejo se echa a reír. Dí mamá, ¿tú sabes qué cosa es reina? Y por si vuelven de noche, de la orilla de la mar, para la madre Pilar. Está Alberto el militar, que salió en la procesión, con tricón y con bastón, echando un bote a la madre. Y quemá la magdalena, con tantas cintas y lazos, a las muñecas sin brazos, enterrándola en la arena. Con versos allá, en las sillas, sentadas las señores, las señoras con flores debajo de las sombrillas. Pero con estos modos, que están cerca de la arena, no es triste el mar. Lo alegres allá, al doblar, en la barranca de todos. Dicen que son en las horas que son allá, en la barranca, y que la arena es muy blanca, donde están las muñas solas. Y al corno a su mamá. Mamá, mamá, yo voy a ser buena. Deja a mi sola la arena, allá tú me ves, allá. Esta niña caprichosa, no es tarde que no me enoje. Anda, pero no te mojes, los zapaticos de rosa. Le llaman a pez de espuma, le quitan a la vez de las dos, y se va y senta a dios tras el sobrero de pluma. Se va allá donde es muy lejos. Las aguas son más alobres, donde se sientan los pobres, donde se sientan los viejos. Se fue la niña a jugar, la espuma blanca bajó, y después de ese tiempo pasó, un bello a premar. Y cuando se hace bonita, está en un monte dorado, su frenito dorado, la arena es mía. Trabaja mucho, trabaja, para andar. ¿Qué es lo que tiene Pilar? Que anda así, que viene con la cabecita baja. Bien sabe la madre hermosa, ¿por qué le cuesta andar? Y los zapaticos Pilar, y los zapaticos de rosa. ¡Ah, loca! ¿En dónde estarán? ¿De dónde es Pilar? Señora, dice una mujer que llora, está conmigo, aquí está. Yo tengo una niña enferma, que llora en el cuarto oscuro, y la traigo al aire puro, a ver el sol, ya que duerma. Ah, no se soñó, soñó con el cielo, y oí un canto, me dio miedo, me dio espanto, y la traje, y se durmió. Con sus dos brazos menudos, estaba como abrazando, y yo mirando, mirando, sus piececitos desnudos. Me llevó el cuerpo en la espuma, alcé los ojos y vi, esta niña frente a mí, con su sombrerito de pluma. Se parece a los detrás de mi niña, digo, eres cera, quiero jugar si quisiera, y por qué necesito pausa. Mira, la mano la abraza, y deje los pies tan fríos, oh, toma, toma los míos, yo te tengo más en mi casa. No sabían, señora hermosa, lo que sucedió después, le vi a mi hijita en los pies los zapaticos de rosa. Se vio sacar los pañuelos a una rusa y una inglesa, el haya de la francesa, se quitó los espejuelos. Abrió la madre los brazos, se echó a Pilar en su pecho, y sacó el traje deshecho, sin adornos y sin lazos. Todo lo quiere saber de la enferma la señora, no quiere saber que llora, le progresa una mujer. Sí, Pilar, te hace lo que eso también, tu manta, tu anillo, y ella desde su bolsillo, le dio el cabello y le dio un beso. Vuelve en callar de noche a su casa de jardín, y Pilar va a escoger de la derecha del coche. Y dice una mariposa, que vio desde su rosal. Vuelve desde su rosal, guardada según cristal, los zapaticos de rosa. El palacio está en el culo, y entró en el rey. Y la reina está llorando, ustedes no la pueden ver. Por qué los ojos ruminos lloran la reina y el rey. Los señores del palacio están llorando también. Los caballos llaman negros, penanchos y latén. Los caballos no han comido porque no quieren comer. El rey es un espacio grande, quedó sin otra vez. Todo el mundo fue al encierro, con coronas de laurel. El hijo de Risa muerto, de la muerte de Riva rey. En los palacios no saben por el monte, tiene su casa el pastor. La ropa de Risa diciendo, ¿por qué tiene el ruido? La ropa de Risa y un pajarín, y un sobrador puerto. Una caja en el ayuno, que está borrando el pastor. El pilar, un perro triste, canta y entra en una voz. Pajarito, yo estoy loca, llame un délbolo. El pastor coge de brando, a la pala y el sadón. Ahora la tiene una esposa, en la esposa es una flor. Se quedó el pastor sin hijos, murió el hijo del pastor. ¿Tú y tú? No, no, no. ¿Tú eres la que no has hecho? ¿Quién no lo has hecho? Yo no lo he hecho. Bueno, dale. ¿La quiero de verdad? ¿Quién no? Quiero que se concentren, concentrar, cállense, por favor. Relajamiento, relajamiento... Vamos. Negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco. ¡Branco! 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 ¡Franco! 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 ¿Qué pasa? Pasa que mis hijos le robaron una libreta directora de la mamá y de la escuela a que se lo dieron en la cara ¡Vamos! Y ustedes echan para allá Hay una manera de lograr que el otro actor se parezca al personaje con el que estamos hablando dentro de nosotros mismos y es por sustitución a lo mejor ella tiene un pedazo de ella que se parece a tu maestra háblale a ese pedazo que se parece a tu maestra para escribirle a tu maestra que tu la quieres y que lo sientes mucho lo que pasa ahora Ana, concéntrate en un lugar de que se parezca a tu maestra un pedazo de cualquier cosa cualquier cosa y dile a ese pedazo de ella que es tu maestra dile lo que sientes silencio 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 gracias a los muchachos que han venido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos bien a alguien! ¡Mira mis propios! ¡Mira! ¡Pues vayan a que vayan allá! ¡Sí! ¡Abriré con un ámbito de bala! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Batú! ¡D süscringil lotsa! ¡Mira mis propios! ¡Mira a todos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video